Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros y hablamos de el tema del día y por supuesto es el mundial de fútbol Rusia dos mil dieciocho Brasil y Bélgica dos grandes selecciones ya en cuartos de final a pesar del sufrimiento de Bélgica ante Japón consiguiendo remontar dos goles en contra pero cómo va el mundial el siguiente es un informe de la agencia internacional de noticias F aliada del informativo 14 Brasil y Bélgica son dos grandes selecciones que sí tienen el billete para cuartos de final aunque la verdad una sufrió más que la otra para conseguirlo Brasil mejora y progresa conforme avanzan los minutos de un partido también Neymar ayer un gol y una asistencia ante México el equipo mexicano debió evitar el enfrentamiento con Brasil siendo primera de grupo pero no lo hizo y ya está eliminada y Bélgica también está en cuartos de final pero lo equipo belga lo consiguió en el minuto 94 en la última jugada del partido ganaba Japón 0-2 en el minuto 69 pero los cambios de Roberto Martínez el seleccionador español dieron resultado metió más altura metió más físico y Bélgica que consiguió remontar hoy sigue los octavos de final hoy hay un Suecia Suiza el matagigante Suecia contra un equipo bien ordenado como el suizo es un partido de difícil pronóstico y para cerrar la jornada el plato fuerte Colombia Inglaterra en Colombia esperan al mejor James pero también a la mejor selección colombiana por ejemplo el equipo que ganó 3-0 a Polonia e Inglaterra tiene jugadores de sobra para ganar a cualquiera también a Colombia los dos equipos van por el lado cómodo del cuadro aunque tal y como está el mundial es una locura decir que va un equipo por un lado cómodo y otro por un lado más difícil desde Spartak donde esta noche juegan Colombia e Inglaterra Álvaro Ibar Agencia F por supuesto y justamente Suecia se llevó el marcador la mañana de este martes en el en el mundial de Rusia dos mil dieciocho y justamente para conocer el ambiente mundialista que se vive a esta hora del día ante el encuentro deportivo entre Colombia versus Inglaterra saludo a Jessica Blandón periodiza el informativo 14 quien se encuentra en Calima Centro Comercial Jessica buenas tardes y cuál es su marcador Buenas tardes Andrés buenas tardes televidentes del informativo 14 y así la energía para nuestra selección Colombia se siente en las calles de la ciudad y como usted me ha preguntado cuál es el marcador para el día de hoy yo digo que 2-0 por supuesto ganando nuestra selección Colombia y le preguntamos a los diferentes hinchas y esto fue lo que nos respondieron ¿Cuál es el marcador para el día de hoy la selección Colombia contra Inglaterra? 2-1 2-1 ganando Colombia sí ganando Colombia obviamente ganando Colombia 2-1 y para usted cuál es el marcador el día de hoy? 1-0 ganando Colombia ¿Cuál es el marcador para el día de hoy Colombia-Inglaterra? 2-0 ganando Colombia 3-0 3-0 ganando Colombia obviamente a lo máximo ¿Cuál es el marcador el día de hoy para nuestro partido Colombia versus Inglaterra? 2-0 ganando Colombia ganando Colombia claro ¿Y para ti cuál es? 2-0 ganando Colombia ¿Cuál es el marcador para el día de hoy Colombia versus Inglaterra? El marcador 2-0 Colombia 1 cuadrado y el segundo de Quintero Bueno como han podido escuchar la fe sigue intacta y los hinchas de nuestra selección Colombia ponen a ganar claramente a nuestro seleccionado nacional 2-1 2-0 y por supuesto esperamos que así sea porque en este momento se está disputando un importante partido contra Inglaterra en Moscú esperamos que en un par de horas podamos estar todos celebrando pero celebrando con moderación por eso los invito a que vean esta nota para que se enteren de cuáles van a ser las medidas de seguridad para que la ciudad no se salga de control Al menos mil comparendos impuestos y cerca de 150 vehículos inmovilizados la mayoría motos asimismo 14 buses del Mío fueron vandalizados el pasado jueves durante caravanas en el oriente de Cali por festejo del partido de la selección Colombia ante Senegal uno de los buses fue atacado con pintura y espuma en Yotocovalle se presentó un accidente de tránsito producto de las caravanas por el triunfo de la selección Colombia que dejó como saldo una persona muerta debido a esto se anunció que para el día de hoy en el que Colombia se enfrenta contra Inglaterra por un pase a cuartos de final se tendrá un dispositivo de 1.300 hombres que estarán ubicados en 76 puntos de la ciudad en especial donde se presume habrá congregación de público así lo manifestó el subcamandante de la policía metropolitana de Cali el coronel Fabián Ospina en dichos puntos habrán controles al estado de embriaguez y documentación de los vehículos en las estaciones del Mío también se reforzará la vigilancia los puntos críticos en estas situaciones detectados en la ciudad son el túnel mundialista también terminales del Mío como Calipso Paso del Comercio y Andrés Sanín entre otras de igual forma la calle Quinta y en la avenida Sexta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!